Si tú dices que es bueno, es porque la gente lo ha visto, ¿no? Es que se supone... No, si yo digo que es bueno, es porque yo digo que es bueno, Celica. Y ojo, con este desenlace, ¿cómo podría darle? Siete a uno. Pero, agente... Por ahí viene a un man que quiere perder en mi directo. Y es un veterano. Me gusta. Es un ídolo. Es un jugador reconocido por toda la comunidad. Zakoax, que es un jugador de PvP 9 Escuela. Va a estar contento de enfrentarse a su padre, Plaga. Vale, agente. ¿Quién es ese supuesto mejor jugador tuyo? Oye, ya vas a empezar, Celi. Se llama Covita Covita. ¿Tú lo has revisado y todo, agente? Claro, claro. Es tan legal como los tuyos, tranquilo. ¿Y por qué no los pones a jugar que no usen el botiquín? Para que sea realmente interesante. ¿Cómo así que no le use el botiquín? Sí, que no usen botiquines. Para que de verdad sea emocionante. Y no sea tan vivido. Dice que lo siente mucho, pero no va a ahogar con tus reglas. ¿Quién dijo eso? Sebas. Ay, pero va a ser un niño de esos, como de los que empieza como a pelear solos. ¿Por qué no? Vamos a ver, Sebas. Que no te cures, bro. Ya, ya, ya. Pues, pero venga, le voy a preguntar algo. Yo no me voy a curar. Vamos a ver cómo. Pero, ¿por qué se tiene que hacer todo como ellos dicen? Porque ellos... Pero... No juegues, sí, ya. No hay problema. No hay problema. Yo no voy a jugar rata. No pienso que voy a jugar rata. No, nunca he jugado rata. Sino que ustedes quieren llegar y decir, no, se juega sin botiquines porque nosotros somos los K.L. No. Fue una respuesta. ¿Quieres hacerlo? Sí o no, bebé. Si no quieres, no lo haces y se juega normal. Yo juego con Chélica, mi hija, porque... Pero juega, escúchame, escúchame, escúchame. Juega, juega, sí, si eres bueno y ya está, Sebas. Prácticamente no va restando 30 segundos de por medio. Avanza Sebas. Sigue Sebas. La pared como lo pone. Tiene un momento adecuado para poder ya hacer de las suyas. Otra vez en pantalla. ¿Quién dice usted que gana? Sebas, vamos a cero. Avanza contra el enemigo. Se plantan y se ponen de acuerdo, ¿eh? Uno por la derecha y el otro por la izquierda. Ahí no se van a encontrar nada. Ahora ya se viene encontrando un tanto el perímetro. ¡Mira cómo le pega la cabeza! Está a punto de perder la ronda número dos. Parece que se va. Va a caer al vacío. Ya comienza Coax a dominarlo. Va el integrante del KLZ. Haciendo de la suya. Mostrando su categoría. ¡No es, no es, no es! Se va buscando el uno al otro. Para poder guayar la solución ante un problema. La como desafío en pillar. Oax en pantalla. Haciendo de la suya. Cuidado. Definitivamente la tenemos de los jugadores. Mirado podría aparecer el castigo. Lo está moviendo como el de media. Porque se viene cubriendo. Cuidado automáticamente. Como le da la vuelta en la pared. Como lo pone. Haga de manera inmediata la defensa. Y hay un instante. Como venía castillando al contrincante. Coax. Está dominando el asunto. Lo está por sentenciar. Lo está por suministar. Y aquí se acaba su vida. Coax. Mira Coax. Mira Coax. Coño, qué buen fichaje. Dios mío. Bastante bueno. Mantienen la vida. Cuidado. Le ha logrado encontrar dicho ángulo correcto. Mantiene con 370 de vida. Repentidamente como lo vienen haciendo los... Cielos. Abril. Dios mío. Escopete en la mano. Viene buscando el ángulo. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo se viene preparando? Oax que a través de la cobertura viene generando la... ¿Cómo se viene preparando? ¿Cómo se viene preparando? Cuidado. ¿Cómo lo hace? Y ahora como se planta contra el enemigo. Lo tomo. Viene dentro solamente 30 segundos. Creo que viene quedando. Cuidado automáticamente. ¿Cómo se viene preparando? Y aquí van a tener la cuenta los jugadores. Se atraviesa de luna. Entre las paredes. Cuidado. Que la viene buscando. La estamos viendo al instante. Como si viene... Dios que pare. Diza crack. Señores. A través de la ventana. Mira cómo lo hace. Ahora. Por poco. Ahora. Casi que le pega el último castigo. Podía ser el punto número 4. Pero parece que Sebas va buscando la parte más alta. Punto de descuento. Otra ronda más. Jugador Sebas que decía de cosas. Que le decía de cosas. Aquí yo no voy a jugar a tus reglas. Pero al final de acabo... ...el lado de encontrar. ¡Oh, Dios! Mierda. Le metió un menos 500. Tremendo derechazo. Le metió un menos 500. ¡Suezuela! ¡Monto! Le metió un menos 500. Con 500 de vida. Podría sentenciar al contrincante. Aquí lo tenemos perfectamente. Como coax. Afe de la suya. Le pega. Vamos a ver si el Plaga está por ahí. Le pone la pared repentinamente. Ya son 50 segundos sobre el trayecto. Y a ver cómo... Plaga. ¡Sí! Y llamamos a Plaga. ¿Qué rollo, cracks? ¿Cuál hace? ¿Será que llamamos al Plaga? En el momento de encontrarse... Le llamamos al Plaga a este coax. Lo estamos viendo en la corta distancia. Oa, le planta a la madre de bandera. El movimiento como... Diablo. De rodillas. A dar la persecución a través de las paredes. Venían saltando uno de ellos. Cuidado con Seba. Le preparaba la trampa. Ahora, ¿cómo le pega? Lo estamos viendo a los competidores. Último 15 segundos. Señores. Se está por acabar el show. Se está por acabar la función. Venga, cómo repentinamente le pega el pecho. Doble castigo de manera consecutiva. Y ojo, con ese desenlace. Oa, podría darle... 7 a 1. ¡No! No, hombre, Sebas. Crack, ¿qué fue eso, ah? No, no, todo bien, todo bien ya. No voy a decir nada. Él es de mobile. Déjalo. Él no juega en PC. No, yo sí juego. Entonces, voy a acabar metiéndole 7 a 0 de su plan. Ah, bueno. Pero a Koa no. Pero, agente. Ya que tenemos aquí una joyita. Por ahí viene a un men que quiere perder en mi direct. Y es un veterano. Me gusta. Es un ídolo. Es un jugador reconocido por toda la comunidad. Está Koax. Que es un jugador de PvP 9. La escuela va a estar contento de enfrentarse a su padre, Plaga. ¿Qué opinas? El que tú no cambias. Oye, tú no cambias, Celica. Coño, pero miras. ¿Qué pasó, Plaguinho? Ahí llegó. ¿Estás viendo? No soplas. Plaga. ¿Qué no? Plaguinho. Aquí tenemos a una joyita. ¿Vale? No sé bien qué rollo. Oye, salió el Koax del más allá que nadie conoce que está pegando. Entonces, aquí la cuestión es que vaya sin humildad para que respete. Porque el Koax en el fondo está feliz ahorita. Pero. Sin humildad, seguro. Sin humildad. Tú sí eres problemático, Micae. Dios mío. Bueno, humilde. 7-1. Cualquier cosa me dijo que sin humildad, ¿eh? Hacia lo que va a ser el enfrentamiento. KLZ Koax versus Plaga. Miren de a poco los jugadores. Cuidado cómo se van a encontrar. El disparo a la cabeza venía por parte de Koax. Otra vez. Sanción de manera temprana a uno de estos jugadores. Cuidado. Aquí lo tiene la corta incidencia. Del otro lado también le castigan. Se va a quedar los 300. Ya, venga. Ya, casi lo matan. El punto número 2 de la partida. Los jugadores cómo vienen saliendo. Cuidado con Plaga. Cómo arrebete contra el contrincante. Lo que le pudo cabeza por poco. Falla ahora. Casi. Veíamos que la sanción. Era letal. Ubicado. Que coja le responde, Checha. Automáticamente todos los KLZ. ¡EHAQUE! Era fácil su rival. ¡Diablo, crack! ¡Qué difícil! ¡Ja, ja, ja, ja! ...oponente. Ustedes vienen entrenando saliendo por el lado derecho. Como correctamente le buscan los oponentes. Pero parece que lo termina fallando. Y ahora cómo la respuesta es de manera automática. ¡Oh, ah! ¡Uf! ¡Ojo con el punto número 3! Va a ser factible para el señor Koax. Debe aprovechar la milétima de segundo para poder ya finiquitar al rival. Pero aquí Plaga. Se defiende con todos los recursos que tiene a su alrededor. La pared y su escopeta. Y dan ellas las herramientas. Lo cual le da la... Era sin curar si se curó, diablo. ¡No se ve! ¡Flaga! ¡Falla el segundo! ¡Dispara el tercero! ¡Puede hacer el definitivo! 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 ¡Otra vez! ¡Va buscando! ¡Va yendo la manera! ¡A través del desenlace! ¡Como se planta! ¡Cuidado que lo peina! ¡Lo veíamos entonces! ¡Se va quedando muy poco porcentaje de vida Plaga! ¡Tiene que comenzar a retroceder para poder recuperarse! ¡Ese es el momento donde le pega a 3! ¡Puño, que ayatazo, crack! ¡Qué hijuepucha ayatazo! ¡Descubre un poquito más, ¿no? Está siendo asertivo al momento de ruchar. Pero Plaga está haciendo el entrae. ¡Ya tenemos el punto número 5 de la partida! ¡Venga! ¡Hombre, crack! ¡Diablos, crack! ¡Eso cae le zeta, diablos! ¡Busca la forma de poder defenderse! ¡Cuidado como los jugadores se van encontrando! ¡Cada una de ellas podría parecer el castigo! ¡Venga la defensa! ¡Como le manda la inmediata! ¡Quecha! Este coa pega unos tiros muy duros, pero se está enfrentando al papá. ¡Nera de castigo! Es un veterinario. Las nuevas escuelas... ...teniendo una oportunidad de enfrentarse a la vieja escuela. ...sobre la mano. ...y leyendo la manera para poder un tanto desenvainar al contrincante Plaga que le venía pegando ahora como a la corta distancia. Ya comienzan a juntarse cada uno de ellos. Planta otra vez adecuadamente en la pared. ¡Cuidado! ¡Venga, Max Boy! ¡Mierda! Ese tiro ahí poderoso, bueno. ¡Que no conoce a Plaga de Free Fire! ¡Vocando cada uno de ellos! ¡Como era pretéctivo el enfrentamiento! ¡Que se decide el predecir de la batalla! ¡Más Plaga! ¡Sigue Plaga! ¡Se queda muy poco porcentaje de día! ¡Lo estoy moviendo en el momento como se viene cubriendo cuidado que sale por el lado derecho en el momento como se viene reduciendo! ¡Coa! ¡Que trataba de querer! ¡Talse encontrar el palmo del terreno! ¡Plaga! ¡Suscribida! ¡Solamente es un pequeño castillo! ¡No es fácil! ¡Oye! ¡Qué tiro le dio! ¡Plaga! ¡Dios santo, mi vida! ¡Está muy buena! ¡Hay que darle sin curarse, Celica! ¡Dale otra sala! ¡Diablo! ¡Otras salas! ¡Otra sala! ¡Dásela! ¡Está muy buena! ¡Dásela! ¡Sí, de verdad! ¡Dásela! ¡Diablo! ¡Otra! ¡Le sirve a Coa! ¡Tú lo dijiste! ¡Esta es buena oportunidad para él! ¡Así que practica con alguien que de verdad domina! ¡A ver! ¡Depende de Plaga! ¡Plaga! ¿Otra oportunidad, sí o no? ¡Dale pues! ¡Ah bueno! ¡Ya no depende de mí! Plantan las paredes ambos contrincantes. Van a ver las caras respectivamente los jugadores. Se está quedando sin tiempo alguno. ¡Cuidado! ¡Tiene Plaga! ¡Avanza Plaga! ¡A la corta distancia! ¡Eso podría parecer el castigo! ¡Mira cómo ahora le pega el disparo a la cabeza! ¡La primera! ¡Era completamente letal! ¡Le da la vuelta a su rival! ¡Y ahora cómo se planta contra el enemigo! ¡Uy! ¡Le sacó la primera ronda, crack! ¡Hit ya! ¡Diablos! ¡Cuidado! ¡Estamos viendo los jugadores! ¡Como se están pegando! ¡Oh! ¡Qué retrocede! ¡Se cubre de manera adecuada el nuevo aumento! ¡Cómo se vienen hallando cada uno de ellos! ¡Automáticamente se vienen plantando contra el enemigo! ¡Le busca la cabeza! ¡No le encuentra el pecho! ¡Lo que le pegaba era más que suficiente! ¡Para poder ponerse de pie contra el nivel del RIM! ¡A la bestia! ¡Qué es esto, crack! ¡Lo va poniendo contra el contrincante! ¡Le busca la cabeza! ¡Parece que no se naña! ¡Otra vez tiene la cuenta cómo los jugadores salen! ¡Aquí podría venir la sanción de manera temprana! ¡Va con el desenfreno! ¡Otra vez Goa se planta! ¡Venga con el señor! ¡Cuándo el Plaga va a lanzar del tiroplata otra vez, bro! ¡No! ¡Diablos! ¡Como lo fallas! ¡Está haciendo bastante de tal la ronda número 4! ¡Pare de movimiento! ¡Se viene dando! ¡Paso no es fácil, mi rey! ¡No! ¡Ahora! ¡Pum! ¡No, hombre! ¡Mira eso! ¡Venga, Plaga! ¡Los que le pegan en el daño suficiente! ¡Pero cuidado con la desventa! ¡Si viene mostrando Goa! ¡Hacía un tanto de la suya! ¡Le busca el ángulo correcto! ¡Mira cómo se perfila Plaga! ¡Podría aparecer el contacto! ¡Buena la forma! ¡La manera! ¡Tra vez lo que le conecte! ¡Y ahora el momento! ¡Dios mío! ¡Plaga la verdad es que siempre resuelve, ¿no, crack? ¡No! ¡No! ¡No, que no viene quedando! ¡Cuidado que sale por el lado izquierdo y ahora... ¡Pum! ¡Coño! ¡Como se dispara la cabeza! ¡Como le termina pegando! ¡Y ahora entre la desventa! ¡Como se viene andando! ¡Y luna al otro que se va en patatando! ¡Le da la vuelta de manera correcta! ¡Y el momento! ¡Como se viene preparando! ¡Último 20 segundos, señores! ¡Coas! 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 ¡En pantalla! ¡Plaga! ¡Lo pone de rodillas! ¡Le busca la parte trasera! ¡Lo encuentra! ¡Una pared que repentinamente lo pone! ¡Cuidado a corta instancia! ¡Podría parecer el castigo! ¡Avanza! ¡Descubre! ¡Se protege! ¡Otra vez correctamente! ¡Dios! ¡Drimiento! ¡Disparo a la cabeza! ¡Pero toma! ¡Si hay vuelto! ¡Le decía Plaga! ¡Pero eso fue pisada! ¡A mí no me contacto! Escuché como una pisada por ahí Pero no sé qué rollo ¡No hubo piedad alguna! ¡Le pesca! ¡Le tira! ¡Lo busca! ¡Ahora! ¡Ya lo está por sentenciar! ¡Uy! ¡Amigo! ¡El coa le está sacando las rondas al plago! ¡Qué rollo! ¡Escador! ¡Más plaga! ¡Sigue Plaga! ¡Coa! ¡Aca para terreno! ¡El movimiento! ¡Podría parecer el puesto de segundo! ¡Mira como de a poco! ¡Cartan un tonter de reino! ¡De juego! ¡Cuidado! ¡Independientemente! ¡Semos vienen avanzando! ¡Lo podrían encontrar ahora rápidamente! ¡Veamos entonces! ¡Como se levanta cada uno de ellos! ¡No sé! ¡Muy Plaga! ¡No sé qué decirles al respecto! ¡Saludos Santi! ¿Cómo está mi rey? ¡Eso como le pega! ¡Ahora repentinamente! ¡De dónde los jugadores! ¡Con mucho tiempo ya lo que viene quedando! ¡Avanza Plaga! ¡Sigue Plaga! ¡Mira como de a poco! ¡Aporta la intención! ¡Y para que la acceder! ¡Y ahora como repentinamente! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡6 a 5! ¡Esta es la más complicada! ¡Ahora venga las acciones! ¡Muy aumenta! ¡Son los segundos! ¡Aparecía Plaga! ¡Mira como Cox! ¡Ahora se defiende! ¡Lo estamos viendo cada uno de ellos! ¡Venga con el oxígeno que le va faltando! ¡Mientras tanto Plaga! ¡Lombra desatar la furia! ¡Cuidado con la pared! ¡Coño! ¡Pero cómo no le pega el tiro, bro! ¡Cómo se viene moviendo! ¡Último 20 segundos! ¡Ya lo que le termina quedando! ¡Venga otra vez! ¡Efectivamente! ¡Cómo lo hace! ¡Le da la vuelta! ¡Es complicante! ¡Parece que lo termina! ¡Y él le dispara el huevo! ¡Lo que viene generando! ¡Cuidado que sale por el lado! ¡Dicho correctamente! ¡Cómo se viene buscando! ¡Nadie lo cuadre! ¡Venga la parte más alta! ¡No le pone frente a las acciones! ¡Podría curarse! ¡No, no, no señor! ¡Está prohibido esto! ¡Aquí le da el tiempo de recuperación! ¡Complicado, complicado! ¡Paraplata! ¡Se hace la madre! ¡Diablos, crack! ¡No! ¡No! ¡Para prepararles la trampa! ¡No! ¡No! ¡Bubia! ¡Paraplata! ¡Paraplata! ¡Cielo! Oye, cualquier persona que le saque cinco rondas a Plaga, por favor, merece su respeto, de verdad, Plaga, eres una bestia. Te lo digo, y eso estuvo cardíaco, que yo te estaba viendo la cara de suspenso, ¿viste, Celica? Yo me estaba comiendo las uñas y me las acabo de hacer, qué pecado. Eso, no sé si pega. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué piensas? No, pues, si pega mucho, la verdad. Bueno, ¿qué se va a hacer? No hay manera, Coax. ¿Qué tienes para decir, Coax, al respecto, bro? Te preocupes de nada más y nada menos que el Plagueño, pero... No, lo gané, wey. Demostré. No gané, pero demostré algo. ¡Bien! ¡Suscríbete!